En tercer lugar, pregunta Ignacio Campos de Infobaires 24. ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo te va? Nosotros nos tomamos el atrevimiento de dejarle a nuestros lectores en Facebook que nos dejaran las preguntas para hacerte. Chiareza, un compañero Ricardo creo, nos preguntaba que teniendo en cuenta que desde que asumió el gobierno Mauricio Macri, se han dedicado de manera sistemática a hacer caer derechos que habían sido consagrados incluso mediante leyes, al cuarto día de estar en el gobierno, se llevó puesta la ley de medios. Y a propósito de esto, nos pregunta este lector si vas a tomar alguna iniciativa en el sentido de una nueva, o reflotar la ley, que en definitiva es lo que debe considerarse. Me parece que a esta altura con lo que está pasando en cuanto a los medios de comunicación, esa ley de medios se ha tornado, si se quiere, un poco obsoleta. ¿Y por qué te voy a decir? Porque hoy estamos ante un problema más grave que el de concentración de los medios, más grave que de hegemonías de esa naturaleza. Yo lo decía el otro día a un colega tuyo, que lo que está generando este gobierno es algo más grave, porque puede haber concentración de medios, pero en esos medios habrá periodistas que no tengan temor, por ejemplo, y aún cuando estén en un medio hegemónico, o en cualquier otro medio, hablen igual. Es cierto que la concentración económica y hegemónica es un importante y terrible limitante, pero al lado del limitante y de la autocensura que se impone el periodismo por miedo, la ley de medios no serviría para contrarrestar esto. Cuando se produce el episodio del despido de un conocido periodista económico, de un medio que había logrado rating a partir de, bueno, precisamente de convertirse en la voz y en la expresión de un sector muy importante de la ciudadanía argentina, que entiende que lo que lee, escucho, mira en otros medios, no es cierto, esto opera también como un limitante para todos los periodistas. Y esto no habla mal de ningún periodista ni autoriza a decir, ¡ay, qué cobarde! No, porque la gente son trabajadores y trabajadoras de prensa que tienen que vivir, que tienen que comer, que tienen que pagar cuotas, que tienen obligaciones. Y de repente ese periodista o esa periodista que tiene que decir algo y piensa y lo siente, o lo sabe por una investigación, o quiere expresar su forma de ser, piensa, pero si digo esto y a este que tiene listas de gente que quiere mandar a la luna, conmigo sería mucho más fácil puede pensar el periodista, a mí no me tiene que mandar a la luna, tiene que levantar el teléfono, llamar al dueño del canal, del medio, de la revista, del diario y decirle, ¡che, pero escúchame! Y entonces, ¡chau! Con ese periodista o esa periodista. Esto no se soluciona con ninguna ley de medios. Esto se soluciona con una democracia que funcione, que es algo más que una ley. Son las instituciones del país, son las instituciones de la República, puestas al servicio de la libertad y de la defensa de los derechos y garantía de los ciudadanos.